Música Lo que espero es de nuevo vivir un momento único como tuve la oportunidad de hacerlo en Senegal, llevarme una experiencia muy bonita y sobre todo pues ver a los niños sonreír, ¿no? Música Una, lo que nosotros llamamos guardería, que es un círculo infantil de niños de 1 a 6 años, realmente conocer los proyectos desde primera mano y desde cerca y poder estar con los niños pues yo creo que es lo que los hace diferente, de vivir la realidad a tener una sensación de fuera. Música Música Poder ayudar a los niños, aparte de lo que tengamos profesionalmente pues siempre es importante y en ese sentido no es lo mismo tener una opinión que vivirla, pues eso te hace realmente conocer más la causa, saber que realmente los proyectos se llevan a cabo y por encima de todo ver sonreír a los niños pues hay pocas cosas más gratificantes que esas. Música 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 Fuimos a un policlínico donde UNICEF siempre hace referencia y sobre todo explota mucho la campaña de vacunación y es uno de los proyectos y de los programas que tenía también intención de conocer. Música Como embajador gracias también a UNICEF poder contribuir y saber que una organización tan grande destina tanta cantidad de dinero para que un país que realmente lo necesitan y miles de niños también la población carecen de ellos pues que le den esas facilidades para evitar enfermedades que realmente aquí en otros tiempos no han tenido para curarlas pues siempre es lo importante. Música Música Otra de las partes que hemos vivido también fue pasar por una escuela de primaria donde estuve ahí un poco viendo la disciplina y el orden que tienen de enseñanza de cara y respecto al fútbol. Música Al fin y al cabo el deporte debe de servir para educar si enseña e inculca muchos valores muy importantes como es el compartir, la integración y la aceptación a los niños y en ese sentido aquí por la disciplina y el orden que los quieren educar desde que son muy pequeños yo creo que es un trabajo fundamental. Música Estuvimos en un escenario muy bonito, muy tradicional de Cuba como es La Habana Vieja y referente a la zona pude disfrutar un partido con niños de La Habana Vieja que la verdad que fue una experiencia muy bonita. Música Música Gracias por la acudida, por el cariño y obviamente me llevaré un recuerdo de los cubanos mucho más cercano y cariño. Gracias a ver. Música 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 a esa ocasión. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita y muy emotiva. Me ha sorprendido sobre todo el cariño y el afecto con el que me han tratado desde que he llegado. Y hombre, obviamente cuando ya conoces los proyectos desde más dentro sí que te sorprende un poco. Yo creo que por encima de todo hay que ser solidario, ser humano y no olvidar de dónde venimos.